y qué pasa mi gente cómo están espero se encuentren realmente bien en esta oportunidad vamos a aprender a cómo quitarle el fondo a cualquier imagen en word entonces primeramente pues abrimos nuestro archivo word y vamos a cargar la imagen a la cual queramos pues quitarle el fondo no en este caso pues tengo mi imagen aquí en el escritorio simplemente la voy a seleccionar la arrastro y la cargo de una vez ahora bien ya me queda la imagen puedo jugar reduciéndole un poco el tamaño para que no quede tan grande ahora vamos a escribir aquí para ver algo vamos a escribir cualquier letra y simplemente vamos a darle un clic a la imagen y le vamos a dar clic derecho ajustar texto y le vamos a dar en detrás del texto de esta manera ya la imagen pues nos queda como ustedes ven detrás del texto y podemos moverla hacia donde nosotros queramos entonces vamos a centrarla bien y ahora vamos a ya podemos borrar esto ahora vamos a darle doble clic a la imagen y le vamos a dar en recortar un clic se nos va a ver de esta manera simplemente vamos a correr hasta donde queramos recortar en mi caso será hasta aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí le vamos a dar enter una vez le demos enter volvemos a darle nuevamente doble clic y vamos a ir a la parte superior izquierda donde dice quitar fondo le vamos a dar un clic ahora bien es muy importante que observen esto todo lo que ustedes vean de este color se va a eliminar de la imagen es decir si en este momento yo le doy mantener cambios vean cómo me va a quedar la imagen se me va a ahorrar completamente no entonces vamos a darle doble clic y recordando lo que mencioné anteriormente pues simplemente vamos a jugar un poquito con seleccionar lo que queremos quitar primeramente no entonces le vamos a dar en marcar las áreas para quitar un clic y vamos a seleccionar todo aquello que queramos quitar no en este caso así quiero quitar este fondo quiero quitar este fondo también listo ya el fondo está totalmente seleccionado para eliminarlo pero también está seleccionado mi personaje no yo no quiero que él se elimine entonces le voy a dar en marcar las áreas para mantener ahora bien vamos a seleccionar todo aquello que queramos que se mantenga todavía en la imagen en todo caso en este caso pues sería el cabello quiero que se mantenga vamos a seleccionarlo ahí con mucho cuidado vamos a tomarnos nuestro tiempo para que pues obviamente quede bien hecho no ya es cuestión simplemente de tener un poquito de paciencia ir seleccionando de a poquito o bastante si se los permite no se pueden jugar con eso y probando puede que de repente están borrando aquí como ahorita pues se les selecciona nuevamente arriba del cabello o cualquier cosa pues no pasa nada simplemente siguen ustedes ahí borrando listo una vez ya ustedes crean que la imagen pues está como ustedes desean no todo el fondo seleccionado su personaje claro pues simplemente le van a dar en mantener cambios si quieren perfeccionar pues así como en estos detallitos acá que se ve un poquito el fondo lo mismo acá como en el hombro entonces simplemente marcar las áreas para quitar y podemos corregir esos detalles no vamos a intentar corregirlos una vez ya tengamos todo el fondo seleccionado simplemente le vamos a dar en mantener cambios y ya como ustedes pueden ver pues ya queda la imagen sin ese fondo queda mucho mejor otra cosa extra también podemos jugar con efectos de la imagen podemos darle un sombreado y también podemos darle lo que es un iluminado ya ustedes pueden jugar un poquito con esto realmente es muy chévere vamos a realizarlo con otra imagen a ver qué tal nos queda entonces simplemente la arrastramos y volvemos a repetir el mismo proceso vamos a darle un clic clic derecho ajustar texto detrás del texto vamos a reducirle un poquito el tamaño ahora vamos a darle doble clic en este caso no hay que recortar la imagen simplemente vamos a darle en quitar fondo y ahora ya como ustedes pueden ver en esta imagen todo el fondo ya me aparece seleccionado obviamente también aparece seleccionado el personaje entonces simplemente marcar las áreas para mantener un clic y empezamos a seleccionar todo lo que queramos mantener entonces marcamos aquí marcamos aquí y listo una vez ya lo tengamos de esta manera simplemente mantener cambios y pues bueno mi gente hasta aquí el vídeo de hoy recuerden que si fue de su agrado pueden dejar un buen me gusta compartir con sus amigos suscribirse y muy importante activar la campana de notificaciones para que estén al tanto del nuevo contenido yo soy Mr. Nelson y nos vemos en un próximo vídeo bye